SINALOA Buenos días, soy Carla Sentíez, bienvenidos a Sabor de México. De entre las variadas cocinas de nuestro país, hoy quiero hablarles de un estado que ha sabido aprovechar sus condiciones geográficas y su clima para crear una gastronomía rica y variada, Sinaloa. Este estado del Pacífico Mexicano cuenta con un litoral abundante en especies marinas, donde se pesca camarón, parguatún, lisa, almeja, callo de hacha, ostión y marlin, entre muchas más. Por otra parte, Sinaloa es uno de los estados agrícolas más importantes del país, ya que se ubica en una región muy fértil. Los 11 ríos y 11 presas que irrigan su superficie son esenciales para cultivos como el arroz, trigo, sorgo, frijol, aguacate y mango, por mencionar algunos, así como diversas hortalizas. Un mar generoso, una tierra fértil y miles de manos hábiles no podrían tener otro resultado que una variada, abundante y gustosa gastronomía. No es sencillo determinar uno o dos platillos representativos de Sinaloa, en realidad son muchísimos, aunque quizá con más fama fuera de la entidad, están el pescado zarandeado, el aguachile y originario del municipio de Mocorito, el chilorio, que es de carne de cerdo deshebrada y condimentada con salsa de chile ancho y otras especias. A esta se suma una larga lista de exquisiteces como marlina ahumado, ostiones rellenos, albóndigas y machaca de pescado, chiles rellenos de jaiba, camarones en diferentes estilos, mochomo, que es una machaca preparada con ajo y cebolla, tamales barbones, a base de camarón donde la cabeza y las barbas de este crustáceo sobresalen, tacos sin cuchara, rellenos de machaca fritos servidos en un caldillo de chile y caldo de carne, y enchiladas del suelo, llamadas así porque las señoras que las preparan se acomodan sobre sus piernas en el piso. Mazatlán es la segunda ciudad en importancia de Sinaloa, es conocida como la perla del Pacífico, por la belleza de sus playas y su riqueza en fauna marina. Su amplia cocina se compone de productos del mar, pero también de deliciosos platillos como pichones empapelados, menudo, pozole y pollo a la plaza. Junto con sus bellezas naturales y la calidez de su gente, la abundante cocina sinaloense garantiza al visitante una experiencia inolvidable. Descubre otras cocinas tradicionales de México en mi página web, saborearte.com.mx y sígueme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México.